Yo soy prueba de que si tú haces bien, vienen cosas buenas para tu vida. Siempre me acompañaste en las noches grises, estaba el palco mío a punto de hundirse y ahora filmando películas con Vin Diesel. Los hijos míos los cuatro andan felices, yo me caí y me levanté porque quise, me siento duro, me siento fuerte sin bíceps, el ave fénix con Dios no hay quien lo aterrice. Yeah, no fue fácil llegar hasta donde estoy, ustedes saben que fueron muchos sacrificios, el fénix. Yo me acuerdo toda la mañana cuando me arrodillaba y rezaba, yo sentía que el mundo acababa, que no me quería, nadie le importaba. Me montaba en el carro y tenía que irme a pedirle prestado a mi hermana, estaba loca y confusa en el mundo y sentía que el vicio a mí me mataba. Mi historia volvió a empezar en Colombia, me dieron esa moral y ahora me acompañan en la victoria. Desde mis promesas a Dios, de bendiciones tengo un río, muchos dicen ni que una moda y de eso sí que yo me río. Cuando yo estaba bajo muchos me ignoraron, nunca me ayudaron, yo no hice lo mismo cuando me pegué, con todo grabando. Ya mi tiempo llegó, le doy gracias a Dios, siempre tuve la fe y por eso se dio. Como ya me caí, ya no tengo miedo, que venga lo que venga, me siento un ganador. Ya mi tiempo llegó, le doy gracias a Dios, siempre tuve la fe y por eso se dio. Como ya me caí, ya no tengo miedo, que venga lo que venga, me siento un ganador. Ni, CK, Nicky Jam, The Prodigies, Saka White, Black, Industria 8, Infinix. ¡Bien, CK, Nicky Jam, The Prodigies, Saka White, Black, Industria 8, Infinix. ¡Bien, CK, Nicky Jam, The Prodigies, Saka White, Black, Industria 8, Infinix. ¡Bien, CK, Nicky Jam, The Prodigies, Saka White, Zambia 8, Infinix. ¡Bien, CK, Nicky Jam, The Prodigies, Saka White, Math, Industria 9, Infinix.